Hola Gemelo Hola Gemelo Mi Gemelo y yo Hola Gemelo Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Sale? ¿Me equivoqué? Ay, ¿me equivoqué? ¿Tú explicaste? Me... Me... No, ay, ¿qué no? No, 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 no Me... 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 ¿Sale? Voy Pikachu Pica arriba, pica abajo Pica el otro Pikachu 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 ¿Qué le pasa? Todo lo que yo hago tú lo haces, ¿verdad? ¿Cero es eso? Ok, bueno, ya sé Gemelo, ¿cuál tenemos? Vamos de nuevo Pikachu Pica arriba, pica abajo, pica el otro Pikachu O sea... Oye, ¿qué le pasa? ¿Aplaudimos? ¿Por? He Starts Pica arriba, pica arriba, pica arriba Lo pele Deja Como improvement Vivo Pant proyectos Ch looks ¿Derto? Pica arriba, pica arriba, pica arriba usa Gracias.